Hola, estamos en la cumbre del San Andrés, ya no podemos decir nevado, porque como pueden ver está todo sin hielo, solamente ha quedado un poquito por allá, lo último. Y bueno, ha sido un ascenso sobre roca completamente mojada, un poquito resbaloso, pero finalmente hemos llegado acá haciendo las 11 y cuarto aproximadamente. Vamos a estar solamente 3 minutos más y vamos a descender, porque vamos a mirar hacia el otro lado, se viene la noche, se viene el mal tiempo. Así que bueno, vamos a empezar el descenso. Digan chau. Chau.